Esa hija niña que yo quiero tanto, que yo quiero tanto Sale yo conmigo, la de auto, me compran unos corrales, me gasta y soporo Ella recordó que una cantera, que el amor bajo la estrella, el amor bajo la estrella Dile que quiere, te pone a gozar Mi mamá, su boca de canela me va, mi mamá, mi mamá Sus ojos por el cielo me va, me va, mi mamá Su cuerpo de tercio, pero me va, me va Mi mamá, su boca de canela me va, mi mamá Mi mamá, sus ojos por el cielo me va, mi mamá Mi mamá, su cuerpo de tercio, pero me va, me va Y por la mañana, bajo de marrillo, para lavarnos con aguaclar El sol por compañero, mi hijita, mi hijita Si no, 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 si Y tus ojos podres yön, me van, me van Su foto de peligros pero me van y van Tu boca me carga menor de miarrive, me van Dos ojos podres yön, me van, me van Su foto de peligros pero me van y van Y, 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 y Tu boca me carga menor de miicio Mima y va Tu sonido por el cielo me va, me va Mi cuerpo de verso pero me va, me va Mi boca me cae y me va, me va Tu sonido por el cielo me va, me va